Solo más fuerte entiende el dolor. Saúl, neta, ya te dije, mira, tengo mucha chamba. Mi jefe sigue muy mal y... Pues nada, estoy con muchas cosas en la cabeza. Esto no tiene nada que ver contigo. Bueno, si me hablas así, sin darme tantos detalles, como si estuviera platicando con el señor de la tienda. Pensé que éramos amigos, o ya no. ¿No dijiste que tenías prisa? Ibas de carrera, ¿no? Seguramente vas a ver a la dueña. Digo, lo digo por lo de su marido y la expropiación de la vecindad debe de tenerte muy afectada. Fíjate que sí, sí me importa mucho. Pero me importa muchísimo más tu amistad. ¿Y si algo te molesta? ¿Ah? ¿Por qué estás tan distante, Cormiero? Yeseña, ¿qué te pasó? ¿Estás bien? ¿Qué estás aquí, Mónica? Yo pensé que ya te habías ido a chambear. Yo pensé que a esta hora ya ibas. Está bien. Ajá, yo a usted la conozco. ¡Dónde, traguen a correr! ¡Vente, Vente! ¡Vente, Vente! ¡No, no!